Lo primero que sentí El día en que nací La partera me pegó Del susto que le di Mi belleza no era tal Era un cuadro de Mondrian Lloré desnuda, lloré despierta Lloré en tus brazos, lloré de fea Entonces fui a estudiar ballet Para elevarme a Dios Tan cerca de él llegué Fue ahí cuando me tocó Recé desnuda, recé despierta Recé llorando, recé en tus piernas Recé desnuda, recé despierta Recé llorando, recé en tus piernas Siempre puede ser peor Siempre puede ser peor Siempre puede ser peor Ahí te conocí Cantabas un tema de Queen Y me enamoré de ti Un par de hijos adquirí Una casita con jardín Un sueldo fijo conseguí Hasta que descubrí Si te gustaba Luis Si te gustaba Luis Grite desnuda Grite despierta Grite despierta Grite pariendo Grite de celos Grite desnuda Grite despierta Grite pariendo Grite despierta Grite despierta Grite despierta Siempre puede ser peor Siempre puede ser peor Siempre puede ser peor Hice dedo hasta aquí, una rubia me subió La guitarra me mostró, llegaba tarde a este show Mi vida entera escuchó, sé cómo vio y me sonrió Con un arma me apuntó, me disparó y me cantó Siempre puede ser pío 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 Siempre puede ser pío